Namasté, bienvenidos a la práctica. En esta clase vamos a hacer prácticas de fuerza y de equilibrio. Así que los invito a pasar a una postura de cuatro apoyos. Las muñecas debajo de los hombros, las rodillas debajo de las caderas. Y vamos a levantar el brazo derecho como si quisiéramos tomar algo y la pierna izquierda como si nos estuvieran tirando hacia atrás. No hace falta levantar mucho la pierna izquierda, casi paralela al piso. Y ahí tomo conciencia del centro del ombligo y lo hundo hacia la columna vertebral. Activando el centro, conectando con la respiración, voy a doblar esa rodilla y me voy a tomar por fuera del empeine. Y voy a empujar con el pie hacia la mano y hacer una torsión mirando hacia atrás. Equilibrio, mirada hacia un punto fijo, respiración profunda. Exhalando, vuelve la mano al piso, la rodilla va hacia la frente sin tocar el suelo. Estiro la pierna izquierda hacia atrás, apoyo el lateral del pie izquierdo sobre el suelo y voy a elevar el brazo izquierdo. Nuevamente un equilibrio, puedo mirar hacia arriba y respiro allí. Y exhalo, brazo en círculo hacia el suelo. Vuelve la rodilla a la posición inicial y vamos hacia el otro lado. Levanto el brazo izquierdo, levanto la pierna derecha. Activo el centro del abdomen, ombligo a columna vertebral. Respiro, respiro, activando el centro. Doblo la pierna, me tomo por fuera del pie, del empeine. Empujo con el pie hacia la mano y miro hacia atrás y hacia arriba del hombro izquierdo. Muy bien, bajo la mano. Traigo la frente a que se toque con la rodilla. Luego estiro la pierna derecha apoyando el pie paralelo al borde del mat. E inhalando, elevo el brazo derecho. Puedo mirar hacia arriba. Equilibrio, respiro. Muy bien. Y exhalando, baja en círculo la mano. Vuelve la rodilla. Manos adelante. Apoyo dedos de los pies y subo adho mukha. Flexiono una pierna y la otra en la posición. Muy bien. Y camino con las manos hacia los pies y vértebra por vértebra, inhalando. Voy subiendo y lo último que sube es la cabeza. Nos encontramos en la parte de adelante de nuestros mats. Pugis hacia adelante, cierro costillas, relajo hombros. Inhalo profundo. Abro los brazos por los laterales, junto las palmas, miro hacia arriba. Exhalo, empiezo a bajar. Frente, hacia las piernas. Inhalo, alargo la columna vertebral y miro hacia adelante. Exhalo, camino, salto hacia atrás. Chaturanga, Dandasana. Inhalo, perro hacia arriba. Exhalo. Adho mukha. Cinco respiraciones profundas aquí. Proyectando los glúteos hacia atrás y hacia arriba. Cabeza suelta, mirada al ombligo. Los talones se empujan hacia la tierra. Los pies están separados, el ancho de las caderas son más. Los cuádriceps están activos. Si necesito, puedo flexionar las rodillas un poquito y ahí se acomoda mejor la espalda. Los homóplatos se separan hacia los lados. Los brazos rotan externamente. Y la totalidad de la palma de la mano está apoyada sobre la tierra con los dedos bien abiertos. Inhalo, me pongo de puntas de pie. Miro hacia las manos, doblo las rodillas y camino o salto al centro del mat, entre las manos. Alargo la columna vertebral y miro hacia adelante. Y exhalo, me pliego sobre las piernas. Inhalando, abro los brazos y exhalando manos al corazón. Postura de la silla, utkatasana. Inhalo, brazos hacia arriba, cierro costillas, coccis hacia adentro. Y exhalo, bajo, frente hacia las piernas. Inhalo, alargo la columna vertebral. Miro hacia el horizonte. Y exhalo, camino o salto hacia chaturanga dandasana. Inhalo, inhalo, urdva mukha, perro hacia arriba. Exhalo, adho mukha, perro hacia abajo. Llego el pie derecho entre las manos. Inhalo, vira badrasana. Postura del guerrero uno. Exhalo. Chaturanga dandasana, pierna derecha hacia atrás. Inhalo, perro hacia arriba. Exhalo, perro hacia abajo. Pi izquierdo entre las manos. Vira badrasana, guerrero uno. Y exhalo. Chaturanga dandasana. Inhalo, urdva mukha. Inhalo, exhalo, adho mukha. Y respiro allí. Cinco respiraciones profundas. Cabeza suelta. Los homóplatos se separan. Inhalo, me pongo de puntas de pie. Miro hacia las manos. Doblo rodillas. Tomando un envión, viendo hacia donde voy. Camino o salto hacia las manos. Alargo la columna vertebral. Miro hacia adelante. Exhalo, me pliego sobre mis piernas. Inhalo, doblo rodillas. Postura de la silla. Y exhalo. Samastitihi. Estiro las piernas. Y relajo las manos. Vamos a hacer unos equilibrios. Entonces nos vamos a preparar para Vrikshasana, la postura del árbol. Y voy a plantar bien mi pie derecho sobre la tierra. Y voy a empezar a elevar el pie izquierdo. Para esto tengo que tener el mentón paralelo al piso y la mirada en algo fijo adelante mío que nos esté moviendo. Puede que no pueda subir tanto el pie, que solo pueda empezar por aquí. O tal vez por debajo de la rodilla. O por arriba. Pero voy a evitar apoyar el pie directamente sobre la articulación. Entonces, entro en la variación en que yo pueda. Y voy a fijarme de no colapsar de esta forma sobre la cadera. Esto lo meto hacia adentro. Y abro la cadera hacia afuera. Las manos al centro del corazón. Una vez que estoy aquí, empiezo a visualizar las acciones opuestas que realiza un árbol. Mientras las raíces descienden hacia la tierra. Es decir, el pie conecta con la tierra. El pecho crece hacia arriba. Entonces, si puedo, subo los brazos. Hombros relajados. Y si estoy cómoda ahí, también puedo abrir las ramas de este árbol. Muy bien. Exhalo junto palmas. Bajan hasta el corazón. Inhalo ahí. Exhalo manos en cintura. Y al exhalar, bajo la pierna y sacudo. Sacudo las piernas, los brazos. Cualquier cosa que se haya podido tensionar. Y vamos hacia el lado contrario. Planto bien el pie. Me fijo que no colapse el arco interno. Lo sigo elevando. Variación 1, 2 o 3. Voy a buscar no colapsar. Cadera. Abrir hacia el costado. Mirar hacia algo que no se mueva. Y ahora, elevar el pecho. Y me concentro en respirar. Nada más que en eso. Exhalando junto palmas. Las bajo hacia el pecho. Inhalo aquí. Exhalo manos en cintura. Y bajo la pierna y sacudo pies, brazos. Todo lo que necesite. Y vamos a pasar al siguiente equilibrio. Postura del águila. Entonces voy a destrabar la pierna de base. Voy a semiflexionar esta rodilla. Y voy a cruzar la otra pierna por arriba. Entonces destrabo la pierna derecha. Cruzo pierna izquierda. Y estiro mis brazos hacia adelante. Voy a dejar el brazo izquierdo donde está. Y voy a envolver el brazo derecho alrededor. Doblo los codos. Hago que las palmas se toquen. Y doblo un poquito todo el torso hacia adelante. Busco la mirada a un punto fijo que no se mueva. Y respiro ahí. Concentración y fuerza. Muy bien. Y exhalo. Desarmo. Sacudo las tensiones. Y vamos hacia el otro lado. Plantando bien mi pie izquierdo. Destrabando esa rodilla de la pierna de base. Cruzando la pierna derecha por arriba. Y si puedo, puedo quedar o aquí o puedo trabar por detrás. Y los brazos de esta forma. Voy a dejar mi brazo derecho donde está. Envuelvo brazo izquierdo alrededor. Hago que las palmas se toquen. Y me inclino levemente hacia adelante. Busco enfocar mi mirada en algo que no se mueva. Respiración profunda. Eso. Y exhalo todo del aire. Y desarmo. Sacudo. Piernas, pies. Y podemos chequear que el equilibrio difiere de un lado al otro. Bien. Vamos a pasar ahora a la postura del guerrero 3. Virabhadrasana 3. Me voy a parar en la parte de adelante de mi mat. Y voy a traer las palmas hacia el corazón. Muy bien. Desde aquí voy a empezar a elevar mi pierna derecha mientras voy bajando el torso en dirección a la tierra. Voy a tomar una inhalación profunda. Al exhalar, destrabo la pierna de base y empiezo a bajar. Mirada hacia un punto fijo. Concentración. Busco que las crestas ilíacas estén en la misma línea. Y suavemente voy a ir soltando las manos. Puntita de los dedos de las manos se apoyan sobre el suelo. Abro la cadera. Ardha Chandrasana, postura de la media luna. Busco elevar el brazo derecho. Puedo mirar hacia abajo o hacia arriba. Y desde aquí, exhalando, bajo ese pie derecho lo más lejos posible y paso a Utthita Trikonasana. Relajando hombros, moviendo el sacro hacia el pubis. Y exhalando, mirando el pie de base. Inhalando, subo. Y vamos a hacer toda esta secuencia hacia el otro lado. Entonces tomo aquí una respiración profunda en Samastitihi. Recuperando el aire. Voy trayendo las manos hacia el corazón. Y me preparo para Virabhadrasana, postura del guerrero 3, hacia el otro lado. Inhalo. Y al exhalar empiezo a bajar. Respiro allí. Suavemente voy soltando la puntita de los dedos de las manos. Abro la cadera izquierda. Y empiezo a elevar el brazo izquierdo. Y empiezo a elevar el brazo izquierdo. Y desde aquí doy un paso súper largo con la pierna izquierda hacia atrás. Para pasar a Utthita Trikonasana. Sacro a pubis. Hombros relajados. Respiración profunda. Exhalo, miro hacia el pie de abajo. Inhalando, subo. Y al exhalar, Samastitihi. Bueno, vamos a pasar al suelo. Y vamos a aprender algunos equilibrios sobre los brazos. Entonces vamos a empezar primero con Vajhisthasana. Desde el centro del mat. Inhalo. Abro los brazos junto a las palmas de las manos y las miro. Y exhalo. Bajo en una reverencia hacia adelante. Llevo la frente hacia las piernas. Inhalo, alargo la columna vertebral. Miro hacia adelante. Y al exhalar, voy a pasar a esta tabla alta. Empujo el piso con las manos redondeando la parte alta de la espalda. Hundiendo el ombligo a la columna vertebral. No estoy sacando glúteos hacia afuera. Estoy en una tabla. Ombligo a la columna. Y voy a pasar todo el peso hacia el brazo izquierdo. Brazo derecho hacia arriba. Si esto es demasiado, puedo apoyar la pierna derecha de esta forma. Pero sin dejar que colapsen las caderas. Las llevo hacia arriba. Y vamos ahí. Muy bien. Baja ese brazo en círculo. Y vamos a pasar hacia el otro lado. Caderas hacia arriba. Muy bien. Baja el brazo en círculo. Vuelvo a esa tabla alta. Sostengo unos instantes más. Y llevo las rodillas al piso. Glúteos a talones. Y voy a descansar en postura del niño. Recuperando suavemente la respiración. Sintiendo ese masaje abdominal que se da cuando el abdomen entre en contacto con los muslos. Última respiración profunda aquí. E inhalando vértebra por vértebra voy subiendo. Vamos a pasar a Vakasana. Entonces, desde una postura de cuclillas, desde Malasana, voy a apoyar los dedos de las manos bien abiertos, separados el ancho de los hombros y voy a doblar los codos hacia adentro. Es decir, no hacia afuera, sino en dirección a mis rodillas. Y desde aquí voy a buscar apoyar mis rodillas en algún lugar entre las axilas y los codos. Ahora es muy importante la mirada. No estoy mirando hacia abajo, sino que estoy mirando hacia adelante. El piso, pero hacia adelante. Y ahí empiezo a pasar todo el peso a la puntita de los dedos de las manos. Voy a ver que se pone en blanca la puntita de los dedos de las manos. Entonces, miro hacia adelante y cuando ya tengo todo el peso sobre las manos, me animo a despegar los dedos de un pie y luego del otro. Junto los bordes de los pies, arrugo los deditos hacia adentro y entro en la posición. Muy bien. Si tengo miedo de caerme hacia adelante, puedo poner un almohadón. Entonces, vamos a practicar Vakasana una vez más. Pueden ir practicándola en sus casas. Doblo los codos hacia adentro, apoyo las rodillas en algún lugar entre axilas y codos. Miro hacia adelante y me voy animando a despegar los pies y a llevar los talones hacia los glúteos, arrugando los pies en punta. Y despacito bajo y vuelvo a Malasana. Bueno, vamos a pasar ahora a Vushapidasana. Entonces, una linda manera de ingresar a estas posturas es desde Adho Mukha. Me pongo de puntas de pie, miro hacia adelante, exhalo, tomo un envión e inhalando salto por fuera de los pies. Voy a empezar a bajar los glúteos hasta que los talones de las manos se apoyen en el piso. Y ahí es como si me sentara sobre mis brazos y me voy a animar a despegar los pies del piso. Y si puedo, voy a buscar enredar los pies. Ahora lo voy a mostrar hacia adelante para que lo veamos. Otra forma de ingresar en la postura es agachándome, metiéndome entre mis piernas. Apoyo las manos por detrás de los pies. Y voy bajando y me voy agachando de esta forma. Entonces, tengo las piernas apoyadas sobre los brazos. Y lo que voy a buscar es atar los pies de esta forma. Esto es Vushapidasana. Respiro. Acá tengo las manos muy separadas, pueden estar un poquito más juntas. Y luego desarmo y vuelvo a Malasana. Lo podemos intentar una última vez. Me agacho, me meto adentro de mis piernas. Bajo los glúteos hasta que se apoye la totalidad de la palma de la mano. Me voy animando a despegar los pies. Y es como si los atara. Miro un punto fijo y respiro profundo. A veces parece que son posturas de mucha fuerza, pero más que fuerza es equilibrio. Y exhalo, desarmo. Muy bien. Y ahora vamos al cierre de esta clase. Vamos a empezar con el paro sobre la cabeza. Entonces, tómense una respiración profunda. Si es la primera vez que lo van a hacer, lo practican contra una pared. Y vamos a apoyar los antebrazos sobre el suelo. Nos tomamos con las manos para verificar que estemos separados el ancho de los hombros. Entrelazo los dedos de las manos. Y apoyo la parte más alta de la cabeza en el piso. Y hago tope con las manos a la parte posterior de la cabeza. Despego los glúteos hacia el techo y empiezo a caminar con los pies hacia los codos. Hay un momento en que no consigo avanzar más. En ese momento, tengo que muy suavemente, sin un envión porque me paso de largo, pero muy suavemente, ¿ven ahí? Es como colocar las caderas de esta forma. Y puedo ir subiendo un pie y puedo ir subiendo el otro. Cierro costillas. Y siempre estoy rechazando el piso con los antebrazos. Pubis hacia adelante. La idea es que no se forme como una forma de banana en el cuerpo. Sino tener presente Samastitihi, Tadasana. Es como cuando estoy parado, pero todo al revés. Los que tengan ya una práctica avanzada pueden buscar subir con ambas piernas al mismo tiempo. También pueden buscar exhalar y bajar hasta la mitad, no más. Y nos quedamos ahí respirando. Y podemos volver a subir. Y finalmente, con control, podemos bajar o con las dos piernas juntas. O si recién estamos empezando, volvemos a flexionar las piernas y podemos ir bajando un pie. Y luego el otro. Como siempre, una vez que bajamos de esta postura, descansamos con las frentes sobre el suelo. Unas cuantas respiraciones. Para que baje toda la sangre de la cabeza. Unas cuantas respiraciones. Y me preparo para el paro sobre los hombros, piernas hacia el techo, inhalo y subo, meto los hombros uno a uno hacia adentro y respiro aquí. Mirada, puede ir hacia la punta de la nariz o hacia la punta de los pies, el mentón se busca acercar al pecho. Muy bien, unas respiraciones más. Y lentamente vamos a ir bajando, vértebra por vértebra, brazos a los lados del cuerpo, control abdominal y desde aquí vamos a ir a Matsyasana, la postura del pez, los pies en punta, el pecho abierto, la parte alta de la cabeza sobre la tierra y la mirada hacia la punta de la nariz. Muy bien, despacito exhalo todo el aire y me preparo para la relajación final, separando los pies, separando las piernas, brazos alejados del cuerpo y las palmas hacia el cielo. Para separar la práctica de esfuerzo de la práctica de descanso vamos a tomar tres respiraciones profundas que le den al cuerpo una señal de relajación. Inhalo. Retengo el aire adentro, observo la plenitud que me trae a estar completo y luego exhalo y suelto todo. Sin respirar observo el vacío por unos instantes. El vacío queda espacio para lo nuevo y vuelvo a inhalar, retengo y vuelvo a exhalar. Y una última vez, inhalo, retengo, exhalo y suelto. Y ahora relajo por completo el control de músculos, el control de las acciones del cuerpo. Relajo el control de la respiración. Permito que los latidos del corazón empiecen a aquietarse. Así como mi respiración empieza a volverse cada vez más y más imperceptible. Observo todos los movimientos de energía que están sucediendo en mi cuerpo en este momento. Observo cosquilleos, cambios de temperatura. Las partes del cuerpo que más me llaman la atención. Observo como la energía se mueve con libertad. Luego de haber movido la columna vertebral. Luego de haber movido la columna vertebral. En todas sus direcciones posibles. En todas sus direcciones posibles. Observo al cuerpo. Observo al cuerpo. Y la posición del cuerpo. Lo visualizo en la habitación en la que se encuentra. Las cuatro paredes. El techo. El techo. El techo. El techo. Y el cuerpo acostado sobre el suelo en total y completa quietud. Y observo al cuerpo desde adentro. Y lo siento. Mientras observo al cuerpo desde afuera. Como si fuera otra persona dentro de la misma habitación que me está mirando. Observo. Observo la posición del cuerpo. La quietud. Y la sensación de estar quieto. En este momento elaboro mi zankalpa. Mi afirmación positiva en tiempo real. Sobre algo muy importante que quiero lograr en mi vida. Para mi propio desarrollo. Y lo repito mentalmente tres veces ahora. Dejando que esta intención sea siente en un lugar muy profundo de mi corazón y de mi mente. en la misma manera muy profunda. Tomo una inhalación profunda observando el perfume del aire. Trago y siento el gusto en la boca. Siento el tacto de la piel con el suelo y con la ropa que tengo puesta Empiezo a hacer suaves movimientos con los dedos de las manos y los dedos de los pies Estirándome como si recién despertara Haciendo cualquier movimiento que tenga ganas de hacer Y luego girando hacia el lado derecho de costado Empujando el piso con la mano izquierda Con la menor cantidad de movimientos posibles Para volver a sentarme en postura de meditación Con las manos en un mudra Con los ojos cerrados Habitando este espacio de tranquilidad Voy a hacer la intención de poder llevar estas cualidades de fuerza y equilibrio A la vida diaria por fuera del mal Junto a las palmas de las manos las traigo hacia el corazón Y sello esta intención y sello esta intención y esta práctica Entonando tres veces el mantra OM Seguido de Shanti que significa paz Inhalo profundo OM 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 Vuelva a no ser No ser En la esfera Lo yo creo que es así De la depresión Y también es que el chakra Con la extroversión Mucho de la depresión Y desprenderidad La depresión Con la depresión De la depresión Gracias.